Y nos vamos al mes de agosto porque en ese mes tuvimos la fortuna de viajar hasta Italia y durante cinco días ofrecerles uno de los torneos más apasionantes que se celebraron este verano. Digo apasionantes porque era el debut oficial de Martín Vázquez. En los primeros instantes vamos a ver, era prácticamente la primera vez, salvo entrenamientos, que se ponía la camiseta Rafael Martín Vázquez. ¿A ti qué te parece la marcha de Martín Vázquez y todo lo que se ha dicho, Luis? Bueno, la verdad es que... Es algo que no es normal, con un pase de 40 metros ahora. La verdad es que ha sido una decisión tomada por el jugador, que bueno, al tomarla y tal. Es un gran jugador y lo está demostrando en Italia, aunque parece ser que ahora está teniendo algún problema, sobre todo con críticas, pero es un jugador súper extraordinario. Hemos visto el primer gol del Torino, va a llegar el segundo, y aquí un gran amigo de Luis Aragonés, Joaquín Peiró, empezaba a decir adiós al banquillo, porque a raíz de este torneo, empezaron a surgir esos problemas del Atlético de Madrid. Sí, fíjate si empezaron a surgir los problemas, que no empezó la liga. El gol de Manolo es para... Vamos a verlo de nuevo. El control... El control es extraordinario, hace un control además con el empeine difícil en vez de con la parte interna, pero le pega extraordinariamente, es un golazo. También vimos aquí, en este partido, Marsella-Atlético de Madrid, del mismo torneo, que el Marsella no era el del año pasado, vamos a ver si se recupera ahora con Beckenbauer. Son imágenes finales, instantes finales, de este torneo de Génova. Vamos a finalizar con los dos goles. El Torino se proclamó campeón de esta Copa Mediterráneo, disputada en Génova. Un primer gol del yugoslavo y este maravilloso gol de Lentini, con el que vamos a acabar para ir a unos instantes de publicidad. Digo, nos despedimos rapidísimamente con este gol de Lentini maravilloso. ¡Gracias!